Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar sobre enrutado, enrutado en Angular vamos a parar esto y vamos a ver un clear, aquí es como lo habíamos dejado antes ¿Qué es enrutado? Pues bueno, enrutado es la forma que tiene Angular de pintar las diferentes páginas y como la orientación de Angular es SPA, que es Single Page Application pues la forma que tiene es de, sobre la misma página, pintar el contenido así le quita llamadas al servidor y va pues mucho más rápido Entonces, ¿cómo podemos configurar este enrutado? Pues primero, cuando creamos nuestra aplicación de Angular recordad que nos preguntaba si queríamos usar el enrutado o no le dijimos que no Entonces, eso lo hice a posta para ahora poder configurar el enrutado desde cero Si lo hubieses dicho que sí, se nos habría creado un archivo que es el que vamos a crear nosotros ahora Entonces, para crearlo nos ponemos aquí en app le damos a new file y le vamos a llamar app.roads.ts el ts por typescript Muy bien, ya estamos en esta pantalla veis que se nos ha creado el archivo con una especie de icono que es como si fuera un letrero de estos de varias direcciones y vamos a usar el snippet que creamos bueno, que instalamos, el plugin del snippet que instalamos en los primeros vídeos y vamos a llamarle route module ¿vale? route module Entonces, vemos que nos aparece aquí un snippet que es el de app module que es el que vamos a seleccionar si le damos a tabulador se nos crea el archivo para poder configurar nuestras rutas ¿vale? Entonces, viendo este archivo que tenemos pues las importaciones del enejo module y del route module y del routes ¿vale? que viene del angular router y del angular core y luego en este archivo ¿vale? que se llama routers vamos a llamarlo en mayúscula porque a ser una constante por convención debería ser mayúscula ¿vale? Pues ¿qué tenemos en este archivo? pues tenemos las rutas en este caso con una ruta cuando no tenga nada va a ir al home component cuando tenga path va a ir a esta que son componentes de ejemplo que no tenemos entonces ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? pues vamos a crear componentes ¿vale? como páginas entonces como ya hicimos en el vídeo anterior de crear componentes vamos a crear nuevos componentes ng g de generate c de component la ruta components barra y vamos a crear la página home ¿vale? está bien escrito vale home y vamos a crear también una página por ejemplo blog con lo que va a ser un blog component y vamos a crear también por ejemplo una tienda shop ¿vale? pues bueno con esas tres páginas tenemos para ejemplo voy a hacer un clear y como podéis ver se nos han creado aquí en components tanto el blog el header que ya lo teníamos la home y la shop ¿vale? ahora bien ¿cómo funciona esto? pues él va buscando por toda la tabla enrutados hasta llegar a si no la encuentra aplicaría esta que es la que tiene asterisco asterisco por lo que si no la encuentra queremos que vaya al home component como podéis ver al añadir el home component se nos añadió automáticamente aquí ¿vale? a a lo importado ¿vale? pues aquí cuando no haya nada también al home component luego cuando tengamos la palabra home pues también va a ir al home component cuando bueno esta cuando ponga blog ¿vale? va a ir al blog component y cuando tenga la palabra shop va a ir al shop component ¿vale? y si no ha encontrado nada de esto porque ponemos pepito pues va a ir a la home directamente ¿vale? hasta aquí ya lo tendríamos configurado nuestro app routes ¿vale? con lo que vamos a salvar todo y lo siguiente que tenemos que hacer es en el app modules ¿vale? importarlo ¿vale? importar el route ¿vale? que esto si lo hubiésemos hecho si lo hubiésemos hecho al principio con la aplicación ya también estaría importado en el app modules ¿vale? en el imports ¿vale? pero bueno lo ponemos aquí vamos a hacerlo bien así app routing module así nos haciéndolo así se nos importa también aquí ¿vale? en el import routes y no tenemos que importarlo nosotros que para eso hemos instalado tantos plugins y snippets para que nos para que nos ayuden ¿vale? ya tendríamos por un lado configurar nuestras rutas por otro lado añadido al app module ¿vale? ahora que tenemos que hacer pues tenemos que irnos al header para crear nuestras rutas con router link entonces dentro del header si nos vamos al html del component ¿vale? aquí veremos que este es el menú que nos cree que copiamos en el vídeo pasado de 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 pues esto no lo vamos a cargar ¿vale? tenemos tres páginas o bueno este cada link es de una lista que luego el transforma ¿vale? con lo que así copiamos una más tenemos home shop y blog ¿vale? pues home esto sería shop y esto sería blog estos son solo los nombres ¿vale? no estoy haciendo nada ahora bien ¿cómo le decimos? porque aquí si usáramos archos los enlaces del link aquí tendremos que poner donde queremos que se redirija cuando pulsemos ¿vale? pero para eso existe el router link esto lo quitamos y pondríamos corchetes y pondríamos router link ¿vale? a router link ¿vale? se nos ha creado el vale con más corchetes de los que querría yo router link y con el path y el router link active ¿vale? también para marcar él sabrá si está activo o no está activo el router link ¿vale? este lo quitamos también vale entonces aquí en el router link ¿cuál cuál es el lo que hay que poner? pues lo explico mira si nosotros ponemos por ejemplo aquí home ¿vale? este road irá a lo que tengamos aquí puesto en el app road en home ¿vale? hay que poner el nombre que tengamos aquí pero la url que compone perdón que me he ido la url que compone es un array con lo que si nosotros ponemos home y aquí ponemos yo que sé sobre y aquí ponemos 25 o 12 que diga pues la url será nuestro dominio barra home barra sobre barra 12 ¿vale? entonces aquí podemos ir construyendo nosotros la url que queramos entonces como queremos que vaya por el momento porque este vídeo es de introducción a enrutado pues queremos que haga un router link a home ¿vale? y pues esto vamos a copiarlo y lo modificamos aquí y aquí entonces aquí como es la opción de shop vamos a poner shop y como está la opción de blog vamos a poner blog recordar que siempre con los nombres que hayamos puesto en los enrutados ¿vale? blog y shop ¿vale? son los mismos vale nos vamos aquí otra vez al component y ya tendríamos nuestro menú configurado y como último paso ¿vale? tenemos que decirle donde queremos que nos pinte el renderizado de esas páginas ¿vale? eso como se hace pues aquí en el component html ¿vale? donde va a pintar esto pues quitamos esto y ponemos esto bueno es un div con un container para que quede más bonito pero este es lo que hay que poner un router outlet aquí es donde dependiendo de donde vayamos seleccionando es donde nos va a hacer el enrutado ¿vale? el enrutado bueno donde nos va a mostrar el contenido que tiene el html de ese componente que estamos accediendo por el enrutado ¿vale? pues ya estaría ¿vale? entonces vamos a salvar todo vamos a hacer un save all y vamos a levantar nuestra ser menos vamos a levantar nuestra aplicación y ver si ha funcionado realmente o no ha funcionado realmente luego hay más opciones dentro de los enrutados mientras que se levanta esto si nosotros pusiéramos quisiéramos que a blog bueno podéis ver que esto ha funcionado si le damos estamos en la home porque no hay nada si le damos aquí a home y tiene barra home estaría en la home con lo que funciona si clicamos en shop ha entrado el contenido de shop ¿vale? que es que como no hemos modificado nada pues tenemos que shop works y si le damos a blog pues nos redirige directamente sin hacer ningún tipo de postback al servidor con el contenido del html del componente de blog y ya por terminar con lo que estábamos diciendo si nosotros quisiéramos que blog tuviera un parámetro de entrada por ejemplo un id sería así ¿vale? sería blog y id ¿vale? id luego dentro del componente de blog cogeríamos lo que haya en el en el parámetro de id y trabajaríamos con él pero como repito esto es un vídeo introductorio de router ya lo que quiero es que veamos todo de forma sencilla para que lo entendáis y ya luego retomar todos estos conceptos y darlos de una forma más avanzada y más compleja pero me interesa que primero cojáis los conceptos ¿vale? pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os esté resultando el el curso útil si no estás suscrito o suscríbete al canal dale a like si te ha parecido interesante el vídeo y si crees que el contenido merece la pena compártelo para para que más gente si crees que merece la pena este curso pues pueda llegar a más gente y que se beneficie más gente pues nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!